soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un vídeo increíble vamos a poder ocupar todos los restos de estambre que tenemos para formar esta linda bolsa que está tejida con dos mosaicos hermosísimos y que aquí en este tutorial les voy a ir indicando cómo lo pueden hacer ya saben que ustedes pueden ocupar todas las combinaciones que quieran pueden echar a volar su imaginación y pueden probar su creatividad bueno pues me encanta que estén conmigo antes de empezar quisiera que todos se suscriban a este canal que es totalmente gratuito que activen la campanita y que me regalen online pues ahora sí empezamos los materiales para tejer esta bolsa vamos a ocupar todos los poquitos que tenemos de colores muy muy fuertes vamos a ocupar también un cierre es como de 25 30 centímetros si ustedes quieren su bolsa más grande pues un cierre más grande y también vamos a ocupar una asa de estas de piel fíjense que yo tengo luego muchas de bolsas que únicamente me gusta usarlas como cartera y yo ahí tenía esta guardada así que ustedes busquen seguramente tienen alguna y es la que vamos a ocupar para tejer para poner el asa de este esta linda bolsa que vamos a tejer yo voy a ocupar un gancho acuérdense que debe de ser delgadito es del dos y medio este para que nos quede súper apretadita la bolsa así y aquí les voy a poner los teléfonos las direcciones por si ustedes desean comprar estambres material lanas no pueden hablar por teléfono se los enviamos hasta la puerta de su casa empezamos miren se me olvidó decirle que en los materiales tenemos que tener un ganchito delgado o un punzón algo con lo que podamos hacer hoyitos en nuestro cierre miren más o menos vamos a calcular y siempre nos vamos a ir sobre la misma línea y vamos a hacer el hoyito con este delgado y ya con nuestro siguiente gancho antes de que se nos cierre vamos a empezar a tejer y vamos a tejer en cada hoyito tres medios puntos 2 y 3 me voy a ir tejiendo toda esta línea para que al llegar acá nos pasemos y volvamos a tejer si vamos a llegar más a casi todo donde está en la terminación del cierre nos pasamos con cinco cadenitas y empezamos a tejer el otro lado de la misma forma terminamos con cinco cadenitas y medio punto para que sobre esto peguemos nuestro tejido que ya vamos a tener listísimo en nuestro cierre vamos a hacer un hoyito con el gancho delgadito y con nuestro otro gancho vamos a empezar a tejer medios puntos para tejer todo alrededor de nuestro cierre y así vamos a tejer de los dos lados del cierre para que con este mismo tejido unamos nuestro cuadro que vamos a tejer para la bolsa ya vieron cómo ocupamos todos los poquitos nos quedó precioso y este cuadro es el que vamos a pegar a nuestro cierre vamos a tejer dos iguales a este ocupando todos los colores que tengamos bueno ya que tengamos nuestro cierre vamos a tejer dos cuadros idénticos miren yo ya me adelanté y ya tengo mi primer cuadro más o menos les voy a dar las medidas para que ustedes vean ustedes van a poder ocupar todos los poquitos que tienen va a poder meter no importa miren más o menos mide como 24 centímetros nuestro cuadro por lado y si ustedes quieren su bolsa más grande pues pueden agregar más vueltas yo por ejemplo voy a iniciar con el rojo aquí tengo mi color rojo y vamos a tejer cinco cadenitas y 16 puntos altos los vamos a tejer de los zapatos y vamos a empezar 1 2 3 4 y 5 cadenitas cerramos en círculo acuérdense que las bolsas se tejen bien apretadas y entonces por eso estoy ocupando un gancho pequeño dentro del anillo vamos a tejer 16 puntos altos contando la cadenita de inicio ya serían 2 4 miren ya terminé vamos a cerrar con un punto deslizado y cortamos este color y vamos a amarrar el que sigue si ustedes quieren pueden poner los mismos colores en un cuadro como en otro yo por ejemplo aquí ocupé el rojo ahora voy a ocupar el verde agua pero si ustedes quieren cambiarlos o sea que no los dos cuadros no sean iguales pueden también acuérdense que es muy bonito el hacer nuestras propias combinaciones y el jugar con nuestra creatividad vamos a amarrar nuestro hilo en color agua y vamos a tejer tres cadenitas 1 2 3 y aquí en este mismo punto vamos a tejer 5 puntos altos ahora sí en esta ocasión los voy a hacer de 3 para que me quede más gordita mi bolita ya llevo 2 4 y 5 cerramos en círculo y ahora contamos 1 2 3 4 y 5 cadenitas vamos a dejar un hoyito y en el que sigue vamos a volver a tejer otro granizo 1 2 3 4 4 y 5 y 5 cerramos vean qué bonito van quedando sellamos con una cadenita y tejemos 5 más 1 2 3 4 y 5 y volvemos a dejar un hoyito y en el que sigue otro granizo como son 16 puntos nos van a quedar 16 hoyitos después de este vamos a ocupar el azul rey lo preparan 1 2 3 4 5 6 7 8 5 cadenitas y prendemos aquí abajo del primer granizo y cortamos nuestro hilo ahora vamos a ocupar nuestro color azul que lo tengo un poquito enredado a ver si no nos da lata miren pareciera que tenemos que empezar a tejer el amarillo pero no primero hacia el azul rey y ya luego vamos a ocupar el amarillo para que lo vayan preparando vamos a amarrar nuestro hilo vamos a amarrar nuestro hilo 3 y 5 cerramos de la misma forma 1 y y aquí sellamos con una cadenita y ahora tejemos 1 2 3 4 5 cadenitas y vamos a aprender arriba del granizo de la vuelta anterior con un medio punto miren nuevamente 5 1 2 3 4 5 y volvemos a tejer aquí en el centro de las cadenitas otro granizo igual y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta si hasta terminar miren ya terminé y sigo teniendo 1 2 3 4 5 6 7 8 granizos cortamos y ahora vamos a tejer el color amarillo vamos a amarrar hasta acá abajo vamos a amarrar nuestro hilo amarillo granizo y granizo del color verde y vamos a amarrar nuestro hilo amarillo vamos a tejer 1 2 3 cadenitas 4 cadenitas doble lazada y nos vamos a ir al otro al otro perdón no doble lazada es una lazada nos vamos al otro espacio y vamos a tejer un punto alto de 3 sacadas fíjense en esta V vamos a meter nuestro granizo así de esta forma y ahora tejemos 1 2 y 3 este va a ser nuestro inicio tejemos 1 2 y 3 cadenitas y vamos a aprender arriba del granizo azul rey 1 2 3 cadenitas doble lazada triple lazada y nos vamos hasta el rojo vamos a ocupar el mismo lugar que ocupamos sacamos 1 2 son 3 perdón volvemos a cargar nos vamos al otro lado de nuestro granizo verde fíjense ahí ya terminamos la V volteada vamos así y seguimos tejiendo sacamos 1 2 y 2 tejemos 3 cadenitas y nos vamos arriba de nuestro granizo si ya vieron aquí se va a salir el azul y aquí se va a salir el verde pueden meter así bien su dedito para que se vea nuevamente 3 cadenitas 1 2 3 las dos triple lazada nos vamos a repetir hoyito sacamos 1 2 y 3 lazada nos vamos al otro lado sacamos 1 2 y 3 sacamos 1 2 y 3 y nos seguimos tejiendo sacamos 1 2 y 3 y volvemos a sacar en este espacio nuestro granizo 3 cadenitas 3 cadenitas y prendemos arriba del granizo azul 3 cadenitas 1 2 3 y nos vamos a sacar y así nos vamos a ir toda la vuelta y vamos a ir sacando nuestras bolitas por los espacios miren que padre se ve se ve como un mosaico y está quedando muy bonito bueno aquí terminamos con nuestras 3 cadenitas y cerramos ya saque todos mis puntos mis bolitas y se ve muy muy hermoso ahora si vamos a cortar nuestro tejido y vamos a tejer en el color naranja aquí ya tengo mi punta vamos a rematar este y ahora fíjense en este hoyito arriba del pilar vamos a tejer otra bolita en color naranja 1 2 y 3 en este mismo punto vamos a tejer 5 puntos altos ya llevamos 2 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 5 6 7 8 le vamos a dar bastante espacio para que no se nos vaya a cerrar y nos vamos al siguiente pilar amarillo y volvemos a tejer otra bolita otro granizo acuérdense son 5 puntos altos 2 3 4 que bonito se ven los colores fuertes a mi me encanta ahorita se está usando todo esto que es así este como muy psicodélico es súper bonito bueno y a nosotros nos beneficia pues estamos ocupando todos los poquitos que tenemos entonces así nos seguimos 8 cadenitas granizo 8 cadenitas granizo si ven que se les hace así bolsa aumenten una cadenita aquí no hay problema que aumenten estas cadenas terminamos y preparamos nuestro color verde el color verde pues miren ya terminamos el color naranja lo cortamos y ponemos nuestro color verde ya aquí tengo mi verde que también tengo medio enredado ya los colores que van ocupando ya vayan los haciendo a un lado para que ya vayamos quitando muchos hilos de aquí ahora fíjense el verde vamos a tejer 2 6 puntos 6 puntos altos arriba de cada granizo si y prendemos en el color naranja entonces nos vamos aquí arriba de nuestro granizo podría ser aquí en donde está el amarillo y aquí ponemos nuestro hilo verde 1 2 y 3 y vamos a tejer aquí en este hoyito 6 puntos altos 2 3 4 5 ya nada más nos falta uno ahorita vamos a buscar en que otro lado podemos prender y prendemos arriba de nuestro punto de nuestra bolita naranja si nuevamente lazada y nos vamos arriba de nuestro punto de nuestra bolita es que había yo cogido aquel amarillo pero como que siento que no siento como que vamos a agarrar el como que vamos a agarrar nada más el azul miren hagan a un ladito el amarillo y vamos a agarrar nada más el color azul para que se vea que estamos tejiendo sobre el azul y no sobre el amarillo se me atora se me atora ahí está 2 3 ya se oscureció porque va a caer un aguacero pero de aquellos 2 5 y 6 6 prendemos acá lazada y nos vamos otra vez al azul ahora ahorita les voy a enseñar vean cómo va quedando van quedando arriba a ver voy a prender una lámpara a ver si se ve mejor bueno sí sí me quedó mejor ahí está sí entonces 6 medio punto 6 medio punto 6 medio punto así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta acuérdense que aquí vamos a procurar agarrar únicamente el color azul no vamos a agarrar el amarillo sale y así nos vamos tejiendo para terminar miren ya terminé el color verde y aquí ya nada más voy a unir con como cuando la cadenita con la que empecé sí con un punto deslizado y vean qué bonito va quedando me encanta la combinación de colores de verdad es que antes decíamos ya parece que vamos a combinar tantos colores y menos estos tonos no se les hace quedan muy ay este sí es el que voy a ocupar ya voy a quitar el verde ya estoy quitando el azul ahora vamos a ocupar el azul vamos a hacer ya a partir del azul ya vamos a empezar ya no va a hacer círculo como este ya vamos a empezar a tejer en cuadrado entonces arriba de un abanico verde vamos a empezar a tejer esquina esa esquina y luego diez puntos altos esquina y diez puntos altos y aquí en este mismo punto vamos a tejer tres puntos altos contando la cadenita de inicio uno dos tres y acá uno dos y tres ya tenemos esquina ahora vamos a dejar un hoyito libre y vamos a empezar a tejer uno dos ahora fíjense yo tengo este hilo estas cadenitas naranjas acá aquí en medio de este voy a atrapar una que otra y así a ver aquí todavía no a ver aquí a lo mejor a partir de aquí la voy a la voy a coger voy a coger la cadenita para sostenerla para que no nos quede ahí bailando abajo mire sino para que se vea sostenida después vamos a rematar todos esos hilos feos que vieron eh no crean que se va a ver así este la parte de atrás de nuestro mosaico se va a ver muy bonito a ver vamos a ver cuántos llevamos no vamos a contar los tres de la esquina que son estos vamos a contar a partir de acá dos cuatro seis ocho nueve y diez ahora nos vamos al mero centro de nuestro abanico verde y ahí vamos a hacer nuevamente esquina dos tres tres cadenitas y tres una dos y tres dejo un hoyito y empiezo a tejer dos ustedes tienen que contar que sean diez puntos entre esquina y esquina si no importa por ejemplo aquí nada me quedó un hoyito y aquí me quedaron dos no se preocupen por eso así nos vamos a seguir tejiendo hasta terminar la vuelta y luego vamos a preparar nuestro color rosa ahora sí ya se nos convirtió en ruedita se nos convirtió en cuadrito miren el color rosa vamos a amarrar aquí nuestro hilo en donde iniciamos la esquina hacemos un nudo hacemos un nudo sacamos punto y vamos a tejer tres cadenitas tres cadenitas ahora el del medio lo vamos a tomar desde abajo una y dos ya vieron sacamos dos y luego en la orilla acuérdense que son tres puntos nada más lo vamos a tomar normal como el primero nos va a quedar así así ahora tejemos la esquina normal que son tres puntos altos uno dos y tres tres cadenitas nuevamente tres puntos altos uno dos y tres en el primer punto normal y luego fíjense lazada y nos metemos hasta abajo una y dos nada más vamos a jalar hasta la parte de arriba de los puntos altos sacamos estos luego sacamos dos y luego uno vean como nos quedó la esquina y el punto de la orilla normal si así vamos a tejer las cuatro esquinas ahora vamos a tejer punto en relieve por atrás aquí cuando lleguemos a este fíjense como le vamos a hacer vean aquí como hicimos estos son puntos por atrás son un punto por atrás y vamos a volver a envolver nuestro punto nuestra bolita naranja igual que hicimos aquí se acuerdan entonces vamos a montar uno dos y tres y nos vamos a bajar hasta la parte de abajo de nuestra bolita naranja nada más tomando el puro y lo amarillo vamos a sacar uno dos y tres otra vez otra vez volvemos a cargar y nos vamos al otro lado de la bolita una uno dos y tres si sacamos nuestra bolita y ahora seguimos tejiendo normal sacamos uno uno y dos Y volvemos a tejer puntos en relieve Dejamos uno libre porque es este punto Y vamos a tejer así Todos en relieve Y lo mismo que tejimos aquí Lo vamos a tejer en esta bolita Y la esquina normal Voy a tejer un pedacito y volvemos a chever A ver, vamos a dar un repasito en esta última Vamos a tejer un punto normal Aquí después de la esquina Puntos hacia abajo Jalamos y hasta acá, miren Hasta donde termine el macizo Una Y dos Sacamos los hilos que jalamos Sacamos dos Y luego uno, ¿sí? Así nos va a quedar ahora un punto Normal Y así se termina la esquina Ahora vamos a tejer este punto en relieve Tomándolo hacia atrás Y exactamente el punto que está arriba Del granizo Ese es el que vamos a envolver Vamos a hacer una, dos y tres lazadas Y nos vamos hasta El tejido amarillo Abajo del granizo naranja Sacamos uno, dos y tres Sacamos uno, dos y tres lazada Y nos vamos al otro lado del granizo ¿Se acuerdan? Como hicimos en el la vez pasada Aquí? Aquí Ahora sacamos uno, dos y dos Y terminamos Y aquí tenemos que sacar Nuestro granizo Métanle el dedo así Para que les quede bien, bien Echa la bolita Ahora Ahora todos los puntos Los vamos a tejer En relieve Este punto lo dejamos Porque es de aquí Entonces tejemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y ya estamos nuevamente En el punto que está Arriba del granizo Entonces es Una, dos y tres lazadas Y nos vamos hasta abajo Del granizo naranja Fijemos una, dos y tres Estos se quedan en espera Volvemos a cargar Y nos vamos al otro lado Del granizo Únicamente podemos tomar Hilo amarillo Tecamos uno Dos 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 Y dos Y dos Y volvemos a sacar Dentro de aquí Volvemos a sacar Nuestro granizo Para que quede El color rosa Como que envolviendo Al naranja Y metemos nuestro dedito Aquí vamos Ahora tejemos Un punto en relieve Y terminamos Fíjense que bonito quedó Estas bolitas Luego las sacamos Todas bien 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 Para que quede Bien bonito Nuestro tejido Aquí vamos a cortar El color rosa Y ahora Nos vamos a seguir Con el siguiente color Que es el verde Entonces rematamos Y amarramos Nuestro hilo verde El hilo verde Van a ser todos En relieve La esquina normal Únicamente que aquí Donde está El punto rosa Vamos a hacer Un punto en relieve Y todos los demás Son normales A ver Vamos a empezarlo Juntas Vamos a amarrar Aquí nuestro hilo Ah pero saben Que lo vamos a sacar De una vez En relieve Porque todos los puntos Son en relieve Ahora que rematemos Todos nuestros hilitos Ya se va a ver mejor Porque ahorita Tenemos muchos hilos Abajo Todos los puntos En relieve Los de la esquina Aquí En la esquina La vamos a tejer Normal Acuérdense Son tres puntos Altos Uno Dos Y tres Tres cadenitas Y nuevamente Tres puntos Uno Dos Y tres Todos nuestros puntos En relieve Miren Lo tomamos Por la parte De atrás Fíjense Como lo hago La azada Metemos nuestro gancho Por abajo Del tejido Y así Para que nos vaya Quedando esta costillita Vean Entonces El otro punto Aquí El otro punto Aquí Y se acuerda Que les dije Ah no Todavía no llegamos Todavía no llegamos Seguimos tejiendo En relieve En relieve Ahora si Ya llegamos Llegamos a este punto Este lo vamos a tomar Por encima Y todos los demás Por abajo Si Entonces Todo va a ser igual Vean como va a ser La esquina Todo relieve Relieve Los únicos puntos Que vamos a tomar Por arriba Van a ser Estos dos Rosas Y estos dos Estos dos Y estos dos Y todo lo demás Igual Bueno Ya terminamos La vuelta en verde Ahora vamos a tejerla De color ocre Fíjense Son como jaladitas Y los puntos Son normales Las esquinas Normales Yo ya me estoy Adelantando aquí Esquinas normales Puse un punto Un punto piña Aquí Un punto piña Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Puntos Punto piña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y punto Piña Eslazada Levantamos Y es Uno Dos Y tres Sacamos Cerramos Y nos queda Este Nuevamente Cinco Puntos Uno Dos Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco puntos Normales Y un punto piña Es uno Dos Y tres Y cinco Puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Punto piña Uno Dos Dos Y tres Fíjense Vamos a procurar Que nos quede El punto piña Muy cerca A la esquina Como acá Miren Punto piña Un punto Y luego La esquina Si Y luego Cinco Cinco Este Nos queda Uno Dos Y tres En medio Y los dos De la esquina Y tres En medio Y los dos De la esquina Ustedes Pueden inventar Pueden cambiar Su puntada Si quieren Seguir haciendo Bolita Lo que ustedes Quieran Le pueden inventar Yo le fui inventando Cada vuelta Y le fui poniendo Que relieve Que bolita Que granizo Que Este Punto hacia abajo Y así Lo que ustedes Quieran Pueden inventar Y seguir Seguindo Poniendo colores Y van a ver Que les va a quedar Un diseño Hermosísimo Hicimos un punto Normal Y el punto Piña Uno Dos Y tres Sacamos Y cerramos Si Y nuevamente Nuestros cinco Puntos Y así Y así Nos vamos A seguir Toda la vuelta Y al final Preparamos Nuestro color Morado Miren Ya terminé Mi vuelta En color Ocre Ahora voy a amarrar El moradito Que está Muy oscuro Pero es morado Aquí en donde Empezamos La bolita Y la siguiente Vuelta Es la misma Como la que Tejimos Esta Son En donde Son Este Punto piña Vamos a tejer Punto piña Aquí vamos A subir Tres cadenitas Y en donde Es punto piña Vamos a tejer Punto piña Y en todos Los demás Puntos altos Solamente Aquí 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 Es donde Vamos a poner Punto piña Y en todos Los demás Vamos a poner Puntos altos Normales No vamos a poner Relieve No vamos a poner Nada Si Y las Esquinas Igual Tres Puntos altos Tres Cadenitas Y tres Puntos altos Y así Nos vamos a seguir Toda la vuelta Miren Ya vamos a tener Nuestras dos partes Iguales Al terminar La vuelta Vamos a seguir Tejiendo Dos vueltas Más De medio Punto Es punto Bajo Un punto Arriba De cada Punto Si Voy a pisar Este Brita Que anda Por acá Así Apretadito Para que nos De como Forma Como que nos Horme un poquito La bolsa Si Entonces nos Vamos a seguir Póngale un Marcador Aquí Para que Puntamos Una Y dos Vueltas Y ahí Nos Vemos Miren Ya terminé Las dos Vueltas De medio Punto Y ya Tengo El otro Cuadro Igual También Con Sus Vueltas De Medio Punto Ahora Vamos A unir Los Dos Fíjense Que Este El Dado Derecho De Un Lado Y Derecho Del Otro Y Los De Los Revés Siempre Van Estar Hacia Adentro Ahora Con Vamos A unir Quiero Que Vean Miren Vamos Ay que bonito Se ve Vamos A unir Este Este Y Este Si Hacia Una Nada Más Porque Aquí Arriba Es Donde Vamos A pegar El Cierre Que Ya Tenemos Hecha La Orillita Miren Vamos A cerrar De Esta Forma Me Voy A ir Bien A la Esquina Con Un punto Deslizado Para Que Me Toque Exactamente Aquí En El Centro De Nuestra Esquina Ya Estoy Aquí Entonces Vamos A cerrar Punto Con Punto Igual Con Una Vuelta De Medio Punto Un Punto Acá Y Un Punto Atrás Un Punto Atrás Tienen Que Distinguir Bien Cuál Es El Que Toca Si Y Así Nos Vamos A ir Cerrando Con Esta Apuntada La Bolsa Únicamente No Dejamos Esto Y Nos Vemos Para Que Les Llega Cómo Vamos A Pegar El Cierre A Ver Miren Ya Tengo Mi Bolsita Cerrada Ya Tengo Los Tres Lados Cerrados Con Medio Punto Ahora Falta Este Que Es Donde Vamos A Pegar Nuestro Cierre Se Acuerdan Que Ya Le Habíamos Hecho La Orillita Les Dije Que Se Pasaran Con Cinco Cadenitas Siguieran Este Lado Y Al Terminar Acá Igual Cinco Cadenitas Y Un Si Bueno Entonces Ahora Esto Es Lo Que Vamos A Pegar En Esta Parte De Acá También Lo Vamos A Pegar Con Un Medio Punto A Dios Me Estoy Desbaratando A Ver Vamos A Cerrar Uno De Los Dos Hilos Tengo Este Que Donde Hice Las Cinco Cadenitas Y Unimos Y Este Es El Que Voy A Cortar Dejen Sus Hilos Largo Ya Saben Ahí Está Ahora Vamos A Empezar A Tejer Con Este Con El Que Unimos Nuestra Bolsa Se Desbarató Un Punto Así Que Se Lo Voy A Poner Y Vamos A Unir Nuestro Cierre Con El Mismo Medio Punto Si Entonces Vamos A Yo Si Pondría Marcadores Aquí A La Mitad Y Acá Para Que No Se Nos Vaya Mover Y Se Nos Vaya Haciendo Así Como Un Zancón De Un Lado Que Del Otro Ya Estoy Sacando Mis Marcadores Vamos Vamos Marcar Exactamente A La Mitad A La Mitad De Acá Y A La Mitad De Acá Mitad Con Mitad Otro Marcador Aquí El Del Inicio Ya No Lo Vamos A Poner Si Porque Ya Lo Vamos A Unir Entonces Vamos A Unir Un Punto De Acá Y Un Punto De Acá Igual Con Medio Punto Dejenme Guardar Este Hilo Vamos A Rematar Todo Los Hilos Ahora Este Punto Con El Punto Y Así Nos Vamos A Ir Uniendo Todo El Rededor De Nuestro Ludo Este Pedacito Va A Ir Adentro Y Le Vamos A Hacer Una Punta Dita Aquí Y Otra Punta Dita Acá Para Que Se Pueda Meter Esto Así Y Así Va Cocidito Voy a Empezar A unir Un Lado Y Ahorita Les Enseño Fíjense Que Me Pasó Algo Muchistoso A la Hora Que Acabé De Pegar Mi Cierre Me Quedaba Súper Grande O sea Estaba Más Grande El Cierre Que Mi Tejido Entonces Lo Que Hice Fue Cortar El Cierre Y Ponerle Un Topecito Aquí Con Hilo Y Agujas Si No Pasa Nada Córtenlo Háganlo A Tamaño De Su Bolsita Que Les Quede Bien Porque Se Me Hacía Súper Así Este Feo Lanudo Se Se Doblaba Entonces No Debe De Quedar Súper De Tamaño De Su Bolsita Y Lo Bonito De Estos Cierre Es Que Se Pueden Cortar No Pasa Nada Entonces Desbarate Todo Y Volví A Empezar A Unirlo Acuérdense Hay que Unir Punto Con Punto Es Que Nos Tocó Unir Con Con Oscuro Pero Punto Con Punto Vamos Ir Pero No Ya Está Súper Bien Medidito No Pasa Nada Acuérdense Que El Tejido Es Lo Bonito El Tejido Que Ustedes Ustedes Pueden Corregir Poner Quitar Cortar Y Hacerlo A Su Medida Entonces Vamos A Tejerlo A Unirlo Bien Todo Alrededor Y Luego Vamos A Poner Nuestra Asa Acuérdense Que Yo Tengo Esta Que Me Está Costando Mucho Trabajo Abrirla Para Meterla Aquí En Esta Parte Del Tejido Ahorita Voy A Ver Si Con Unas Pinzas Lo Hago Ya Le Pongo Mi Asa De Piel Acuérdense Que Ahora Vamos A Usar Esta De Piel Si Quieren Tejerla La Pueden Tejer Ya Saben Que Yo He Tejido Muchas Bolsas Vean Que Diga Bolsa Laura Cepeda Y A Cada Bolsa Entonces De ahí Pueden Copiar Y Pueden Escoger La Que Ustedes Quieren Pero En Esta Ocasión Yo Quise Ocupar Una De Piel Porque Se Acuerdan Que Sabes Que Fui A Liverpool Estaban Las Bolsas Y Vi Que Una Bolsa Tejida Tenía Una Asa De Piel Dije Ah Pues Yo Tengo Una Así Que Les Voy A Tejer Una Una Bolsita Y Se Las Les Voy A Poner La Laza Que Tengo De Piel Para Que También Tengamos Diferentes Formas Si Tenemos Tengamos Muchas Este Formas De Como Decorar Nuestros Tejidos Ideas Oigan Recuerden Que Las Quiero Invitar Primero Que Se Suscriban A Este Canal Que Es Totalmente Gratuito Nada Más Es Picarle Ahí Donde Dice Suscribirse Y Debe De Quedar En Color Gris O Negro Si Está En Rojo Picale Hermosa Si Está En Negro No Activar La Campanita Y Regalarme Un Like Si Es Bien Importante Y También Quiero Invitarlas A Que Se Unan A Los Miembros Exclusivos De Este Canal Aquí Junto Al Botón De Suscribirse Dice Unirse Y Entra Va Siguiendo Los Pasos Esa Suscripción A Esa A Si Cuesta Hermosa Pero ¿Saben cuánto Cuesta? Es Algo Simbólico El Primer Nivel Cuesta 19 Pesos Al Mes El Segundo Nivel Cuesta 49 Pesos Al Mes Así Que Gastamos Más En Una Revisa En Una Ideal Cine Ahí Les Pongo Toda La Semana Los Diagramas También Tengo Videos Muy Divertidos Pero Que Son De Otro Contenido Que No Son De Tejido Son Por E Les Enseño Mis Postizos De Cómo Me Peino Les Enseño Cómo Me Maquillo Les Enseño Mi Closet Les Platiqué Cuando Mi Divorcio Les Les Platico Muchas Cosas Bonitas Cosas Que Yo Pienso Que Ustedes Se Van Identificar Conmigo Les Van A Ser Así Que Me Encantaría Que Estuvieras Dentro De Los Miembros Exclusivos De Ya Me Está Quedando Bien Porque No Me Estaba Quedando Así Súper Olanudo Horrible Y Pues Ahorita Ya Lo Termino Remato Bien Todas Mis Hebritas Porque Acuérdense Que Adentro Hay Que Rematar Bien Todas Las Hebritas Le Pongo El Aza Esta No La Vamos A Planchar Porque Si La Planchamos Se Le Bajan Todas Las Bolitas Al Contrario Hay Que Meter Planchar Yo Quisiera Ponerle Barbitas Como Ven Bueno Entonces Ahorita Nos Vamos Para Que Les Diga Cómo Ponemos Barbitas Bueno Miren Ya Acabé De Apagar Mi Cierre Lo Volteé Mi Bolsa Al Revés Aquí Está La Parte Revés De Mi Bolsa Vean Este Lado Ya Lo Remate Ya Nada Más Me Falta Rematar Este Entonces Voy A Aprovechar Que Volteé La Cierre Le Vamos A Hacer Unas Puntaditas Con Aguja De Un Lado Y También De Este Otro Vamos A Ponerle Puntaditas Porque Miren Cómo Se Hace De Que No Está Cocido Como Que No Queda Muy Firme Entonces Vamos A Darle Aquí Unas Puntaditas En Nuestro Tejido Para Que Nos Quede Muy Bien Y No Se Nos Vaya A Salir Ahí Este Se Me Estaban Saliendo Estas Puntas Horribles Bueno Entonces Voy A Seguirme Rematando Voy A Coser Mi Cierre Y Nos Vemos Para Poner Las Barbitas Bueno Miren Para Las Barbitas Vamos A Ocupar Un Cartoncito Y No Tengo Bueno Yo Voy A Ocupar Mi Teléfono Vamos A Hacer Así Más O Menos Calculen Cuanto Mide Búsquense Una Libretita Algo Este Duro Este Mide 15 Centímetros Si Si Ustedes Las Quieren Más Largas Más Cortitas Lo Pueden Hacer Esto No Es Lo Que Va A Medir Su Barbita Porque Acuérdense Que A la Hora Que La Metamos Se Va A Ser Más Chiquita Se Va A Ser Como De Este Tamaño Entonces Vamos A Hacer Ya Me Están Llegando Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Ocho A ver Se me enreda El hilo Ocho Nueve Y diez Vueltas Cortamos Sacamos ¿Dónde anda Mi gancho? Con un gancho Más Cortito Vamos ¿Qué creen Que le metí Un cartoncito? Le pueden Meter una mica Algo Para que quede Durito Y se vea Bien Entonces Lo vamos A meter Aquí En la parte De abajo Metemos Nuestras Barbitas Vamos A ver Si queda Bien Y si No La hacemos De menos Vueltas Porque También O también Pueden Poner Una Borlita Podemos Poner Las Dos Cosas Ay Dios No No Entra Es que escogí Un gancho Muy gordo Entonces Entra Así Y jala Si Queda Queda Dobladito En la orilla Vamos A cortar Lo que sobra Miren Queda Dobladito En la orilla Yo no Corto Estas Hebras Porque Luego Se Maltrata Mucho Entonces Como Ustedes Quieran Si quieren Dejarlas Así O Le cortan Para que Queden Bien Los Flequitos Bueno Así De esta Manera Vamos A ponerle Toda La parte De abajo A nuestra Bolsita Y ahora Si Vamos A ver Que tal Nos Quedó Muchas Gracias Por acompañarme Hasta el Final De este Video Me Encantó Tenerlas Conmigo Espero Que Ustedes También Hayan Disfrutado Tanto Como Yo Al Tejer Esta Linda Bolsa Formada Por Dos Mosaicos Les Agradezco Mucho El Que Estén Conmigo Y Recuerden Que No Dejen Para Mañana Lo Que Puedan Tejer Hoy Y Si Lo Pueden Soñar Lo Pueden Tejer Adiós